de la vida. Gracias por estar junto a nosotros y recuerde que nos puede sugerir personajes historias para que presentemos en el programa a través de arroba calacnm, arroba cala en Facebook, en nuestra comunidad que sigue creciendo, muchísimas gracias por la confianza, continuamos conversando con el conferencista escritor colombiano de bestsellers como la vaca, la ley de la atracción, los genios no nacen, se hacen, el doctor Camilo Cruz, fundador también del grupo Taller del Éxito y del primer sitio web en español dedicado a temas de crecimiento personal y liderazgo. Y bueno, sobre la vaca, dos temas que me quedaron pendiente. Cuando sacas este, que es el libro número veintidós, no lo imprimes, sino que digitalmente se lo regalas a más de doscientas mil personas. ¿Cuál fue el propósito? Mira, obviamente, pues, las personas que no están en el mundo editorial creen que uno termina de escribir un libro y lo pueden mandar a imprimir y a los tres días ya está el libro impreso. Pero eso es un proceso que toma tiempo y a veces toma varios meses. Y yo creo que parte de la razón por la cual hice esto fue por varias razones, pero una de ellas fue la ansiedad de ver qué respuesta iba a tener el libro en los lectores, en mis lectores. Y otra cosa era que yo quería saber y aprender hasta qué punto esta historia de la vaca resonaba con los lectores. Así que dije, bueno, una buena manera de poderlo saber de manera inmediata es regalándoselo a las personas. Obviamente, si tú vas a tu editorial y dices, pues, tengo una propuesta. Quisiera que lo primero que hiciéramos fuera regalar el libro. Ya te imaginas cómo lo reciben los editores. No hay contrato, entonces. No hay contrato. Pero definitivamente, pues, me siguieron la idea, obviamente, y lo hicimos y regalamos el libro y efectivamente más de doscientas mil personas lo bajaron en un par de meses, lo regalaron. Y después les escribí un mensaje a toda la gente que me dejó su correo electrónico ahí cuando lo tenía, cuando lo bajaban. Y el correo que les envié fue simplemente preguntándoles si habían matado alguna vaca. ¿Ya mataste alguna vaca? Obviamente, para responder a eso, la gente tuvo que haber leído el libro o si no, no sabría. Bueno, si no, exactamente, pensaría literalmente que... Exactamente. Preguntándoles si mató una vaca. Exactamente. Entonces, pues, ellos sabían que me estaba refiriendo a si ellos sabían a quién había sido capaz de deshacerse de alguna excusa, de algún pretexto, de alguna justificación que lo hubiese venido deteniendo, de lograr el sueño que quería lograr. Y pues, sorprendentemente, recibimos más de once mil e-mails en cuestión de un par de semanas de gente respondiendo y diciendo, sí, maté, esta fue mi vaca, yo tenía esta vaca y cosas sencillas, Ismael. O sea, hubo personas que me escribieron desde Chile. Recuerdo, por ejemplo, un muchacho que me escribió diciendo, yo era la persona más tímida del mundo. Yo no salía, yo no hablaba, yo no tenía amigos. Y cuando leí el libro, lo primero que se me ocurrió era que quería aprender a bailar. Y me inscribí en una escuela de salsa. Me dice, y hoy, no solo aprendí a bailar salsa, aprendí a comunicarme mejor, sino que aprendí a bailar salsa. Yo decía, wow, mira, esa historia para alguien que me esté escuchando a lo mejor puede parecer, bueno, pero ¿qué? Claro. Pero para esa persona, ten la plena seguridad que cambió su vida. Entonces, de todos estos once mil e-mails, decidí escoger algunos de ellos y empezar y compartirlos en el libro escrito ya. Y de hecho, tuve tan buenas ideas que en algún momento hubo un capítulo que lo bauticé vacas a la carta. Porque había vacas de todos los países. Claro. Entonces, saqué la vaca ecuatoriana, la vaca argentina, la vaca japonesa, la vaca de todos los países. Y pues obviamente mucha gente tuve la oportunidad de compartir esto y la versión escrita ya la saqué incluyendo esas vacas. Como por ejemplo, este mensaje de Silvano Alberto de México que dice, la vaca que más me estorbaba era la idea de que solo con el apoyo incondicional de mi familia y mi esposa saldría de mi mediocridad. Necesitaba desesperadamente una palabra de aliento de parte de mi familia que me confirmara que ellos creían en mí. Y ahí sigue el testimonio y me parece increíble lo que lo que hiciste con con lograr estas opiniones que enriquecen, por supuesto, el libro. Indudablemente, indudablemente, porque muchas personas se ven reflejadas ahí. Entonces, eso y desde ese momento, casi que en todos mis libros comencé a yo a tener, a buscar más participación de mis lectores para poder compartir también sus éxitos. A mí me encanta, no hay, yo pienso que no hay nada que enseñe más que una historia de éxito. Exacto. Y cuando tú puedes mostrar y darle la oportunidad a personas que han triunfado de compartir sus historias a través de tus libros, pues eso encuentra mucha mayor resonancia con el público lector. Hay una frase, antes de pasar a la anécdota de Frankfurt, de cómo internacionalizas la vaca, hay una frase que me encanta porque estamos hablando del éxito y dice, el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo y la mediocridad. Doctor Camilo Cruz, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto y es difícil a veces salirse de esa zona de conformismo. Mira, desde que somos niños, se nos ha enseñado que el fracaso es el gran enemigo. Nosotros como niños y si tú pierdes la carrera, te pones a llorar, si no sacas el mayor puntaje, entonces es porque eres un perdedor y llega al punto en que llegas a ser una persona madura y estás trabajando y actuando con tanto sigilo, con tanta precaución, que comienzas a aceptar la idea de que si hay la menor posibilidad de que vayas a fracasar, mejor ni lo intentes, ni lo intentes. O sea, hay un, por ahí algún refrán muy, muy cínico que yo he escuchado alguna vez que decía, si fracasas, asegúrate de borrar cualquier evidencia de que tan siquiera intentaste. No, o sea, tanto temor le tememos al fracaso, que creemos que ese es el peor enemigo. Y lo que yo he encontrado después de tener la oportunidad de entrevistar a muchas personas y de seguir la vida de muchos triunfadores para mis libros, es que el fracaso ha sido muchas veces su mejor maestro. Ha sido el gran maestro para ellos. Y yo me puse a pensar, bueno, si el fracaso es el mejor maestro para muchos de ellos, entonces el fracaso no puede ser el enemigo. No puede ser el enemigo. Y ahí fue cuando entendí que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino es el conformismo y la mediocridad. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad cuando regresemos. Prometido, la historia de la feria de Frankfurt y cómo vas allí a abrir puertas para que la vaca se traduzca a todos estos idiomas en los que aparece ya publicada en 110 países, se ha leído el libro, más de 2 millones de ventas de ejemplares. Y también, cuando regresemos, un regalo inesperado, porque el doctor Camilo Cruz no...